¿Qué es lo que he hecho aquí? No, no, no son medios en los cuales se usa la lengua informal, la lengua coloquial, la lengua que hablamos a veces con el amigo, no, lengua formal. En ese sentido, se debe respetar ciertas pautas, ciertas normas, sin embargo, no pasa eso, no use eso. Vamos a ver la muestra que tengo ahí, que he encontrado para que me sigan, sigan la idea. He tomado en cuenta, antes de eso tengo un esquema, acá tengo el esquema del trabajo. Comienzo con una introducción, luego hablo de todos los errores autográficos, que puede ser, por ejemplo, grafías, puede ser titulación, puede ser puntuación. Luego aquí vamos a ver que también, no solamente son, digamos, aspectos, digamoslo así, superficiales, sino también de forma, disculpe, de contenido. De contenido en el sentido de que a veces las ideas no se expresan adecuadamente. Las ideas están ahí, pero están de una forma desorganizada. ¿Y qué sucede? Que no se entiende bien al final. No es que conlleve una confusión tampoco, pero se tiene que leer de nuevo, por ejemplo, lo cual no es bueno. Se supone que debe haber una sola leída, en mejor de los casos, una sola leída para que se entienda la noticia. Los tipográficos, por ejemplo, cuando digitan, léxicos, palabras que se equivocan, en el sentido de léxico, previsión léxica, por ejemplo, adecuación léxica, palabras más precisas. Otros, conclusiones y los libros que he usado, lo que he consultado, por ejemplo. Entonces, he tomado en cuenta estos portales, el comercio, la república y el IPP. ¿Por qué estos? Porque estos suelen actualizar, actualizan continuamente las noticias. No son como, por ejemplo, el día 16 o la primera que no, es al día siguiente o una vez al día nada más. Estos están constantemente en competencia, están actualizando información ahí. Entonces, de ahí que podemos decir que también, debido a la prisa, sucede que también se equivocan. Nadie cuida, mandan nomás, mandan. Mandan al ser la página y nadie cuida, ni siquiera cuidan después. Ya vamos a saber por qué. Solamente eso de tomar en cuenta. ¿Por qué tomar en cuenta eso? Porque estos son los que leo, no voy a leer otro. Por eso, es una cuestión personal también. Ya había visto este hecho desde antes, pero ya había visto esta noticia, pero acá le falta, no sé, algo tan simple como falta a Tile. Oye, pero acá le falta una palabra, no sé, ¿no? Bueno, ya justamente estaba buscando un tema justo dentro del congreso, y con eso, el encuentro, y ahí está donde aproveché el momento. Los dedos de PP me dijeron, pero también puedo usar este, me dijeron. O sea, yo no me gusta leer ahí, pero también, y también me animé. Y también busqué y encontré también. Bien, en lo que respecta a la ortografía, tenemos puntuación en primer lugar, puntuación, tenemos latilación, no signo de acrítico, latilde, y tenemos algunos aspectos de concordancia. Por ejemplo, la coma, ¿qué usé con la coma? Acá tenemos la coma, hay una coma que está ahí sobrando, no sé si ustedes se dan cuenta, hay una coma que está sobrando. ¿Ven ahí una coma que sobra? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Después de qué palabra? Peruana, muy bien, ahí está, ¿no? Una victoria peruana. Es el sujeto. No podemos separar el sujeto del predicado con una coma, con dos puntos, no sé, no se puede. Ya es como si fueras un subversivo sintáctico, ¿no? No se puede, ¿ya? Ahí tengo, no sé si que funcionará, por eso le pregunté a Óscar ayer si que funcionaba. A ver, vamos a ver. A ver, solamente alguno no me voy a hacer esto porque si no, no, se nos va todo el tiempo con esto. Ya, a ver, ya aquí está, ¿no? Lo malo es que este internet es medio lento. Ya. Ah, ya, yo me acordé por qué no sale. ¿Por qué? Porque en esta página cuando vi, cuando estaba viendo nuevamente la dispositiva, vi y habían cambiado esa página, lo cual no es frecuente. Han cambiado. Pero justamente buscando más, encontré. Ah, antes de eso, ¿no? Aquí está. Habían cambiado. No está lo que yo he visto, lo que acá han cambiado. Pero fácil, pues, ¿no? Fácil. Busqué, seleccioné el texto que está acá. Seleccioné el texto. Lo puse en Google. Busqué y salió. Salió. O sea, sucede que en una página como el comercio, como el comercio, sucede que sale la noticia y luego otras páginas también, digamos, repiten la noticia. Y hice eso, ¿no? Busqué y salió esto, ¿no? Ahí está. Y está igualito, ¿no? O sea, copiar y pegar nada más. Qué simple, ¿no? Está igualito. O sea, nadie tampoco, no solamente ves en el comercio, sino también en otros sitios que también le falta alguien que cuide ese aspecto, ¿no? Aquí está la primera oración, la primera págrafo. Ven ahí, una victoria peruana, ¿ven? Ahí está. Entonces, si no estuviese en el original, le encuentras igual por ahí. Ya, igualito está igualito. Ya, bien. Este. Ya, vamos por acá a otro caso. Ya, aquí está, ¿no? La coma. Después, aquí sucede que sobra una coma y falta una coma. Ya. Ahí sobra una coma. ¿Qué coma sobra? Seclen. Ahí estaba Seclen. Ahí estaba Seclen. Bueno, yo lo pude así. Así igualito lo encontraba. Así igualito. Que si no, lo modifico y después ya sale otra cosa. Ya. Ahí le falta tilde también, ¿no? Seclen. Se supone que es Seclen, ¿no? Esa coma. Y también falta una coma por ahí. Ajá. Ahí está. Le falta, ¿no? Le falta una coma. Sí. También le falta coma. Sí. Ahí está. Eso mientras me interesa a mí. ¿Sí? ¿Algo más han visto? ¿Alguien más? De acuerdo con. De acuerdo a. También puede ser de acuerdo a, de acuerdo con, ¿no? Sí. No hay problema con eso. Sí. Ajá. Sí. Antes sí decía solamente compro, pero también se puede con a. También se puede. ¿No? Para. Cuando es para persona, ahí sí solamente somos con, ¿no? De acuerdo con él, con ella. Pero cuando es para, digamos, para no personas, A puede ser también. Ahí también tiene la dirección. Luego tiene acá, ya. Estos dos puntos. Ya. Aquí están esos dos puntos, ¿sí? Eso es son dos puntos, ¿no? Son tal, 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 ¿no? Hay dos formas de mejorar ese texto. Una, lo quitas. Quita los dos puntos. Quitas. Sacas. La otra es que simplemente le añades un elemento anticipador, como por ejemplo, son los siguientes. Son estos. Son los siguientes. Así de simple. Ya. Para no alterar mucho el texto, porque si no va a ser tu texto al final, ¿no? Tampoco no es eso. Tampoco es eso, ¿no? Ya. Luego tenemos ya las comillas, que en este caso hay comillas simples y comillas dobles. En el texto original, las comillas simples están con negrita, además. No entiendo por qué lo ponen con negrita y después con comillas simples. No entiendo bien cómo es que recargan la tipografía. Y a eso ya es una cuestión de ortotipografía, si no me equivoco, ¿no? Ya es una cuestión un poquito más ajena, ¿no? Que creo que explicó Fernando ayer, ¿no? Fernando Carabaja le explicó. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está con su... Ahí está con su... Ahí está. Aquí está, ¿no? Esta. ¿Ven? Negrita la palabra. Negrita. Y más allá también tenemos tórax, que es el nombre de una revista. Los nombres de revistas deben escribirse en cursiva. De publicaciones periódicas, en cursiva. Revistas, boletines, diarios, en cursiva. Artículos, en comillas. Pero uno puede decir aquí, pero es que es el estilo del diario. Sí, está bien. Pueden hacer su estilo. Pueden usar su estilo. Pero la idea es que el estilo sea compatible con las normas que se recomienda. No podemos armar un estilo que sea incompatible. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente la solución es que convertir... Quitar las comillas en tórax y en cursiva. Y en el caso de comillas rápidas, simplemente lo dejas así, así como está, pero en negrita. ¿No? Como para que destaque. Porque es una cuestión, digamos, visual. ¿No? Que está bien, puede usarla en la negrita, en ese caso. Ahí está, ¿no? Bien. El guión, por ejemplo. Nuevamente con el mismo ejemplo que me usé antes. Guión. Acá sucede que se omitió un guión. ¿Dónde falta un guión? Subguión 20. Subguión 20. Debe ser así. Subguión 20. Ya. Eso no es nuevo. No es nuevo, pero debería aplicarse, ¿no? O sea, para eso están las normas. Uno no puede decir como antes, que antes se decía, ¿no? No, eso son las normas de la academia. No, no. De los españoles que escriben así. No. Es que no es solamente los españoles. Se supone que ha colaborado todas las academias, incluida la academia peruana. Entonces, no puede decir que así no hablamos. Así no se usa. Eso es ajeno. Eso era antes, ¿no? Ahora no. Ahora se supone que hay peruanos que han colaborado. Hay ejemplos, ¿no? Sí, entonces sub 20. Subguión 20. Esto puede ser un caso, nada más. Lo malo es que ese caso se repite. Lo ves continuamente. Cada vez que tú veas sub 20 ahí, vas a ver que va a estar igualito. Sub espacio 20. Y debe ser sub guión sin espacios 20. Ya vi entilación. También algunos casos, ¿no? Entilación. Por ejemplo, acá, ¿qué ven? A ver, ¿qué es lo que falta o sobra? ¿Qué ven ahí? Así como está, dice cánceres, ¿no? Justamente ayer Marco Bautra habló de la tildación, ¿no? Que se necesita tildar y todo lo demás, ¿no? Que es interesante todo, ¿no? Ahí falta tilde. ¿No? Falta tilde. Sí, no creo que sea cánceres, ¿no? No creo, ¿no? Cánceres, ¿no? Cánceres. Ya. Después acá hay una palabrita, una palabra que sobra, ¿no? La tilde sobra en una palabra. Más, ¿no? Más. Más no debe tildarse. ¿Y por qué? No, hay una justificación simple por la cual más no lleva tilde. ¿Por qué es monosílabo y punto, pues? Simplemente monosílabo. Con monosílabo ya no se tilda. O sea, los monosílabos no se tildan. Excepto. Ahí viene. Pero primero tiene que mencionar lo que es general. Que no se tilda. Y luego ya dice la excepción. Y no a la inversa. ¿Sí? No a la inversa. Primero dice no se tildan. Y luego dice algunos casos de tildan. No. Algunos casos. ¿No? Ya. Por eso. Entonces monosílabo no se tila simplemente. Ya. Acá es concordancia. Ya. Ahí hay una. Ya. Ahí hay algo que está fallando. Una concordancia que está fallando. ¿Y notan ahí cuál es? Una palabra no concuerda con la otra. Lo cual modifica. Al final. Casi al final está. ¿Ven? Debe ser. Claro. Debe ser severa. ¿No? Severa debe ser. No. Severa. Pero hasta ahora. Hasta ahora vemos la página y sigue estando igual. Sigue estando igual. ¿Por qué? No sé. Pues habrá que preguntarle a las personas que están a cargo de eso. ¿No? Ya. Severa. ¿Cuál sería la justificación? Una justificación. No sé. Que te puede decir. Se me pasó la O. Puse la A. No sé. Algo simple. ¿No? O simplemente. La persona se confundió. Y pensó que. Como es el. Asma. ¿Entienden? El asma severo. Pero no. Pues. Decimos el asma. Por una cuestión de cacofonía. Nada más. ¿No? Estrictamente. Debería ser la asma. ¿No? Estrictamente. Pero. No se dice. ¿No? Es femenino. En consecuencia. Severa. Igual acá. Acá. Empresas. Y es así. Sigue así. La noticia. Sigue así. Tres minutos. Tres minutos. Peruana. Claro. También está la tilde. Y también está Facebook. No sé dónde le ha salido Facebook. ¿No? De verdad. Está así. Entonces tú buscas ahí Facebook. Y sigue la noticia. En la dirección está con Facebook todavía. Sale verdad. De miedo esto. De miedo. ¿Sí? ¿De dónde es? Creo que es del comercio. No sé. Si alguien es periodista por acá no me vean mal. Pero. Ya. A ver. A ver. La República. La República. Sí. La República. Ahí está. Es tan simple como buscar acá. Y este. Aquí está. ¿Qué está? Facebook. Debe ser una nueva red social. Un clon. Debe ser. No sé. ¿No? Está Facebook. ¿No? Sí. Así lo pone. Lo que pasa es que rojo porque la. Sí. Que más utilizan para el mes. Por ejemplo. Hay varios. Solamente quiero ver eso. Nada más. Este punto. Pero también. También está por ejemplo eso de aumento. ¿No? Aumento. Aumento debe ser. ¿No? Y cosas así. ¿Ya? Ya. Vamos por acá. Vamos avanzando. ¿Ya? Las ideas. Miren. Ya. Vamos con las ideas. ¿Cómo están las ideas? Miren. Si vemos este texto. En una sola oración. Hay muchas ideas. ¿Qué tienes ahí? Por ejemplo. Alguien dijo. Una habitación de un hospital. Clínica. No sé. Clínica. Surcó. Y lo que quiere hacer. Por ejemplo. Más adelante dice. Manifestó. No sé. Acá lo que se puede hacer. Para salir al paso. ¿No? Para salir al paso. Porque el codicitor no va a estar escribiendo todo. Pero al menos tiene que hacer que el texto se entienda bien. Es esto. ¿No? Algo así como esto. Yo. Acá hay dos oraciones. Miren. Muchas ideas. He tratado de hacer esto. A ver si es que está bien. No sé. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No? He aumentado una oración más. ¿Ya? Ahí está. Acá la oración con su puntito. Y le he puesto así. Al final salen tres oraciones. He separado un poquito las ideas. Para que se entienda mejor. Cada idea con su espacio. ¿No? Es una. Es algo práctico que plantea por ejemplo Casani. No sé si habrán escuchado a Casani. Daniel Casani un catalán. ¿Sí? Catalán y español. Y ya. Y plantean en algunos libros suyos esto. ¿No? Que deben estar los incisos breves. Cuando hay incisos muy extensos. Hay que separar un poco en oraciones. ¿No? Hay que separar mejor. Para que tengan su espacio y se dejen ver. Y en este caso es separado. Vamos por acá. Acá es parecido. Lo que está acá también es modificado. Igualito Facebook. Igualito está. Este mismo. Acá tenemos una sola oración. ¿No? Prácticamente. Bueno son dos. Acá está una subordinada. Pero bueno. Hay una oración digamos para hacerlo así. Acá he puesto dos oraciones. ¿No? Ya. Ahí justamente lo que me decía la señorita. El uso de las redes sociales por las empresas peruanas. Bueno no he cambiado eso. Aumentó. Ahí falta. Facebook. Ahí no. Ya cambié al menos eso. ¿No? Fue la red que más utilizan los negocios. Más utilizan. ¿No? Fue o es. No sé. Ahí estaba fue. Ahí estaba fue. Tampoco puedo poner. Es. Según yo. No. Tampoco no. O sea. No hay que. Tampoco. La más. No. Es que habla de los negocios. Negocios. Utilizan. ¿Qué más utilizan los negocios? Negocios utilizan. También puede ser. También puede ser. Ya. He tratado de organizar mejor las ideas ahí. Tal vez no se debe hacer mucho esto. Pero con casos graves. Sí. ¿No? Aunque como decía ayer también en la ponencia no se vería tampoco modificar demasiado. Si no sale el texto tuyo. O la noticia tuya. Ya. Dos selecciones. Acá tengo también. Acá que también es un poquito digamos dificultoso. ¿No? Habla de Clinton y se menciona dos veces Clinton. ¿Ven ahí? Dos veces Clinton. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Han escrito así a la purada? ¿Han traducido así a la purada? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Si vemos el original sigue igual. Y así igual. Acá he separado. Una sola oración. He separado. He separado y al menos he puesto la Secretaría de Estado. ¿No? Como para referirme a Clinton. No Clinton, Clinton, Clinton. No breve. ¿No? El trauma craneal de produjo tal, tal. ¿No? Ya cambiando, separando un poco las ideas. ¿No? Ya delimitando las ideas. Y no poniendo todas las ideas en un solo paquete. En una sola oración. Parece caótico. Y ya. Este, ahí está el punto. Gerundios. ¿No? Gerundios. Acá tengo el gerundio, ¿no? Que también. Acá hay un gerundio que está mal. Bueno, el único, ¿no? Logrando. ¿No? ¿Y cómo podemos cambiar ahí para que sea mejor ahí? ¿Cómo podemos hacer? Punto seguido. ¿Se logró? ¿Qué más? Ha logrado. ¿Se logrado también puede ser? ¿Sí? Ya. Ya es tarea de ustedes, si quieren, ¿no? Ya. Vamos a seguir aquí. Entonces, he puesto algo así como esto, ¿no? He puesto algo así como esto. No sé qué tan bien será. Gracias a lo cual. ¿Ya? Mediante a lo cual, gracias a lo cual, por ejemplo. O sea, gracias a lo cual, ¿qué es cuál? Las exámenes, ¿no? Los exámenes, ¿no? La investigación de los exámenes, por ejemplo, ¿no? Se pudo identificar. ¿No? Se pudo identificar a tantos, ¿no? Ahí está. A tantos sintomáticos. Pacientes, ¿no? Sintomáticos, se supone. Pacientes. Según informó, también está ahí, ¿no? No sé por qué lo cambié. Ah, ya. Según dio conocido, también, ¿no? Dice, ¿no? Dio conocer. Según informó, también previsión léxica. Después, esto he visto bastante. No sé si habrá periodistas por acá. No, ojalá que no me maten después. Sucede que he visto bastante esto. Bastante, bastante. Que tienes, en la noticia, tienes un pavodafo en el cual dice, Juancito Pérez dijo, Tengo miedo de que me maten en la calle. Y abajo dice, Tengo mucho miedo, con comillas, Tengo mucho miedo de que salga a la calle y que me maten. Según comillas, coma, dijo Juancito. ¿No? O sea, no es lo mismo, básicamente, digo. No es lo mismo casi. Y además, está separado. Está separado como si fueran ideas distintas. En todo caso, que estén juntos. ¿No? Que estén juntos. Ya, aquí está. Algo así está aquí, ¿no? Dice, ámbito familiar, habla, es una noticia acerca de la vicepresidenta, cuya abuelita estaba en crita, que no sé qué. Entonces, opinó. ¿Qué opinó? Delgado, si no me equivoco. Ya. En la que vi a su abuelita, ahí dice, es, ¿no? Así está, ¿eh? Es. De presidenta, porque no se puede juzgar a nadie. Y abajo está básicamente lo mismo. ¿No? No sé dónde estará eso de juzgar. No sé dónde estará. No sé. Tampoco lo he visto más allá. Supongo que será la opinión del periodista. No sé. No lo pone con comillas. O sí lo pone con comillas, pero bueno. La idea es que no puede separar. Ahora, padofos que están claramente ligados temáticamente. Ya no se debería hacer esto. Pero es un estilo. Y justamente acerca de este estilo, que he visto bastante, porque ya prácticamente es un estilo, habla Cassani. Cassani dice que quizá esta tendencia favorezca la presentación de la página, pero a mi parecer, o sea, el de Cassani, es a las comillas, tiene efectos negativos en la estructura del contenido. No hay que abusar de los parágrafos breves. No es que no se pueda. Sí puede haber parágrafos breves. Sí puede haber. No se debe abusar, porque pueden convertir el texto en una lista incóndexa de ideas. En este caso está separando ideas que están muy relacionadas temáticamente. No deberías. Ya no deberías. ¿Cómo se llama? Habla de parágrafos latas, si no me equivoco. No es un término que usa él. Ese es de Afila del lapicero, por si acaso. Bien, sigamos, sigamos. Ya, también he visto esto. Se supone que en los textos periodísticos, debido a que son muestras de la lengua formal, debería haber, como toda oración de la lengua formal, un verbo. Un verbo que articule la oración. Un verbo. Pero sucede que a veces no se da esto. No hay. En este caso dice, en la víspera, Townsend negó haber cobrado tal, tal. Punto. Esto en respuesta, tal, tal. ¿Dónde está el verbo ahí? ¿Dónde está el verbo principal ahí? Esto, ¿dónde está? Acá podemos, digamos, predecir o reconstruir, un verbo, ¿no? Que puede ser, no sé, yo he puesto acá, ¿no? Yo he puesto, esta declaración responde supuestas, a supuestas, a supuestas, a supuestas imputaciones. Ahí tenemos un verbo, responde, ya, que articula la oración. Antes de eso, que esto, ¿no? También uno más, si no me equivoco. Ya que está, ¿no? Así, en realidad, no tendremos uno ni dos, sino tres alcaldes metropolitanos en un periodo de cuatro años. Y encima, ahí estaba encima, separado, por si acaso. Ahí estaba encima. Y encima, el último de ellos es en periodo electoral. Y encima, el último de ellos, así está con la coma todo eso, ¿eh? Y ahí voy a dejar esta diapositiva para que se cuelgue ahí, descubren. Y ahí está, ¿no? Se supone que ese es el, donde falta, ¿no? Le falta el verbo, ¿no? Y le he puesto aquí, le he puesto, y además, ¿no? Y además, ¿qué puede ser así? Y además, el último de ellos, gobernaría. Ya, el último de ellos, gobernaría en periodo electoral. Entonces, tiene un verbo acá, tendremos, por acá, gobernaría. Eso es texto formal. Ya, no estás hablando, tú no vas a poner ahí una conversación, eso ya lo pones como si fuera una entrevista, que es diferente, ¿no? Pero aquí no, se supone que no. A menos que sea cita. Pero esta no es una cita. No es. Aquí está, ¿no? Perdón. Ya, tipográficos. Miren acá, ¿qué usé? Acá tenemos dos. Dos, dos observaciones. ¿Qué ven ustedes? A ver, díganme, ¿qué ven ustedes? ¿Ya? La universidad no es tan grave, ¿no? Hay algo que es grave. Ahí, por ejemplo. Así está, sigue así. Dice, con datos de alrededor de 500.000 años. O sea, ¿qué es esto, no? ¿Dónde? ¿Qué, prehistoria? Así dice ahí, pues. Así dice ahí. 500.000 años, dice. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? Y ya entendiendo todo el texto, me percato de que no es años, sino más bien niños. Niños. Ya, niños. Y ante eso está Nottingham, ¿no? Que debe ser con una sola N, ¿no? Con doble T, pero una sola N, ¿no? Nottingham. Y después viene, ¿dónde está el otro? Ah, ya me quedo que... Aquí está, ¿no? Sí, niños debe ser. Y aquí está, ¿no? No, aquí está. Aquí está, ¿no? Ven ahí. Sigue, niños. Debe ser niños y ahí está años. No sé qué pasa, nadie lo ve. Mándanos más, como salga. No sé. Uno lo lee así, ¿eh? Uno lo lee. Bien, acá también hay algo que ahí se ve, ¿no? Se puede entender por el contexto. Dice así, apastado, dice, ¿no? Apastado. ¿Y qué será apastado? No sé, supongo que será aplastado, ¿no? Aplastado debe ser, supongo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, aplastado debe ser. Aplastado. No, 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 no. Es algo delicado, ¿eh? Es algo delicado porque es un niño. ¿Ya? Y también ahí se nota que ha faltado una coma por ahí. ¿Qué coma ha faltado? Después de qué palabra ha faltado una coma. Montado, ¿no? Porque habla de la madre, ¿no? Es una posición, como se dice, posición explicativa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Ya, léxico. Por ejemplo, acá, miren. ¿Qué tenemos acá? Hay palabras que se repiten, ¿no? Se puede cambiar, no sé qué pasa. No hay mucho esfuerzo en esto. Ajá, doble, doble, dos veces, ¿no? Considera, considerarse, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál cambiamos? ¿La primera o la segunda? Yo he elegido la primera, ¿eh? Y he puesto señala. No, señala, indica, ¿no? Por ejemplo. La segunda también, pero creo que la segunda, sobre todo, ya es más parte del discurso de ella, ¿no? Está igualito así, ¿eh? En el original. Ya. Y luego aquí, ya son de otro tipo. Ya, para esto ya es un poquito más de conocimiento de ortotipografía, por ejemplo. En este caso, hay palabras de otras lenguas. Cuando son palabras de otras lenguas, ¿cómo se marcan? Inclusiva. Muy bien, inclusiva. ¿Qué palabra deben estar inclusiva ahí, entonces? Diet y light, ¿no? ¿Están así? ¿Están así? Ya, no sé bien si es que está en negrita. Creo que no. Creo que no. Pues acá se lo pongo mientras que va cargando. Ya, a ver, carga, carga. Ya. Ahí está, inclusiva, ¿no? Luego tenemos acá algo novedoso, ¿no? Novedoso digo, entre comillas, porque no es novedoso. Supongo que es 2010, final de 2010, estamos en 2013, y no creo que aquí a alguno le falte la autografía, ¿no? Supongo que estarán ahí con su autografía a la mano, ¿no? Cuando trabajen, ¿no? ¿Sí? Bien, algo está fallando aquí. Ex-docente, ¿no? Ex-docente. Ya, ahí está. ¿No? No me gusta, dirán, no, pero es que no me lo aceptan, pero es que... Hay que tener cuidado, ¿no? Simplemente, como decía Sofía ayer, si quieren que los cargos sigan con mayúscula, bueno, pues, ya la es su gusto, ¿no? Sí, no te puede complicar ni tu trabajo ni tú mismo, ¿no? Pero en este caso creo que no molestaría a nadie eso, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, con minúscula también, claro que sí. Ah, ediciones del diario del norte. Ah, es ediciones del diario del norte. En el norte. Ah, claro, minúscula, sí, minúscula. O sea, el correo del norte, sí, minúscula, sí, claro que sí. Ya solamente me fijaba en eso de ex-docente, sí. Norte, minúscula, ¿eh? Dirección. Punto cardinales. Acá, por ejemplo, acá. Eso que también estuvo hace poco, ¿no? Con muchas noticias, ¿no? Habla muchas noticias. Tenemos aquí cumbre de la comunidad, tal, tal. Celac, todo con mayúscula. A veces hay dudas, ¿no? Uno tiene dudas. ¿Qué hace cuando tiene dudas? Pregunta a otros, ¿no? En este caso tenemos un portal que también creo que hablaron ayer, el Fundeu. Fundeu, www, Fundeu, BBVA, no, Fundeu.es, nada más, ¿no? Fundeu.es. Ahí, por ejemplo, tienen esta información. Acá a veces era así, ¿no? Celac, W. Tienen esta información. Celac es un acrónimo de tal, tal. Lo recomendable es escribirlo con mayúscula solo en la inicial. O sea, Celac. Si tienen dudas, deberían consultar. No sé, el apuro, la inmediatez. No, justamente Sofía Rodríguez menciona en su blog, ¿no? La inmediatez, ¿no? En una de sus entradas. Y ya, Celac, mayúscula inicial y no todo, mayúscula. Ya. Igual que otros casos como Mercosur. Ahí está, ¿no? Caricom. También, igualito. O sea, hay un modelo, ¿no? Hay un modelo así, ¿qué te diría? Ya está de Fundeu. Está ahí, ¿no? No lo he inventado yo, pero se acaso es de Fundeu. Ya está en mayúsculas. Quinoa, Kiwicha, Cañiwa y Tarbitolo, que son nombres locales, nombres vernáculos de plantas, animales, en minúscula. En minúscula. ¿Sí? Quinoa, Kiwicha, Cañiwa, ya en minúscula. Ya está en minúscula. Ya. Conclusiones. ¿Qué decimos, por ejemplo, acá? Los portales que hemos visto no han acogido las novedades. A pesar de que estas novedades ya son prácticamente dos años. Todos los 2011, 2012 y una pauta de 2013, ¿no? No han acogido eso. Claro está que no tienen la obligación tampoco. Pero deberían. Deberían. O sea, nadie te va a amenazar a algo así, pero deberían, ¿no? Porque es unificado, ¿no? Propone la unificación, la unidad. Todo esto que está acá, todas esas fallitas, un conductor profesional puede darse cuenta y simplemente lo corrige. Sí, fácil, nada más. Entonces, uno se da cuenta de que no hay, o si hay, no lo dejan trabajar, tal vez. No sé, habría que ver la situación, ¿no? Una encuesta, no sé, ¿ya? Y como hemos visto, siguen. A pesar de que ya ha pasado el tiempo, ha pasado dos semanas, una semana, sigue todavía lo mismo. En muchos casos se mantiene igual. Nadie ha dicho, oye, vamos a ver cómo está, a ver, le faltará por acá las ideas, cómo estarán. Nadie, nadie, nadie. O sea, descuidado totalmente. Ya descuidado. ¿Qué libro he usado? He usado, por ejemplo, de Kazani, que mencioné ahí. La fila de epizzeros que está acá, 2007, 2011, la 19ª edición. Fundé ahorita la página. Leonardo Gómez, que es la autografía, porque ahí menciono un poquito, en la producción lo menciono. Después, la autografía, claro que sí, ¿no? La autografía. El blog de Sofía, ahí está el blog de Sofía, que también ha sacado un poquito de ideas ahí. Y por último, Wikilengua, que también, por ejemplo, el gerundio está en Wikilengua. Hay una información interesante. Ya. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.